Dios habla. Debo llevar un mensaje a mi vecina y no sé cómo hacerlo, para exhortar a mi amiga el mensaje de parte de Dios. Pide confirmación a Dios. Bien, gracias. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, cuéntame. Tengo de parte de Dios que te dijera por su afán no ver a la gloria de Dios. Wow, acabo de recibir el mismo mensaje esta mañana. Si es Jesús a las personas para alentar o vivir una buena vida. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.